El 3-0-1 dice Israel disfrutando del partido con mucha ansiedad y un porroncito. Por Bordagaday en la primera que tocó con la cazaca, Uriasul lo mandó a guardar cruzando el remate de pierna derecha. Aguantó Herrera de espalda y en un toque lo dejó solo mano a mano para batir al portero Hoyos. Y al minuto y medio, sí, de arranque nomás el Canaza empieza a ganar el partido en Santa Fe por Bordagaday. Por Fabián Bordagaday en remate cruzado, central 1, Rafael Acero. Qué manera de aparecer en el partido, qué manera de debutar de Bordagaday atento, concentrado, tranquilo. De esa serenidad Bordagaday pudo pensar, pudo poner la pelota donde debía y central está jugando como si tuviera los 3 de oro que no tiene. Segundo gol de esta edición de la Copa del Canaza, primero de Fabián Bordagaday. Hola muchachos, soy José, volviendo de Tucumán, ahora pasando por Santiago, estoy escuchándola por AM1230, se escucha perfecto. Un beso a mi bebé Catalina, vamos a entrar, relata Alemán Geaterra. Pelota a la mitad del terreno, saca a Torsigli y le va cayendo, sin embargo, apara y destoca ya la ubicación del número 16, Avero. Avero pasa atrás para Campi, Campi la deja correr, se la tiene hoyos en su botín derecho. Hay más electricidad, materiales y artefactos eléctricos, todo para el hogar, la industria y el comercio. Agarra Ramiro Costa, pelota contra el área, agarra Rafaela por el empate. Ahí está, Costa lo tiene, gol. Gol. Gol de Atlético, Rafaela. Gol de la crema. A los 10 minutos del primer tiempo, por la derecha el ataque, el centro al medio. Y entre Ramírez y Costa, terminaron empujándola, aparecía Luna, para meterla de zurda. Y Rafaela iguala el pleito, tempranamente. La primera vez que le llegan al Canalla, por el centro del área, una desatención. El remate de Ramírez, y ahora Rafaela iguala tempranito el pleito. Se descuidó Central, no tuvo una buena presión defensiva. Ya había habido una alerta, hacía un par de minutos. Aprovecha Rafaela, la primera clara que puede gestar. Robin Ramírez estaba atento, y pone el 1-1 transitorio. Segundo gol de Atlético, Rafaela, en esta edición de la Copa Primero del Pibe Luna. Nuevo tiro de esquina, le va a pegar Luna. El centro iba cerrándose, un puñado de hombres metidos en el área chica para que alguno la empuje. Viene al centro cerrado, y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético, Rafaela! ¡Gol! ¡Gol de Atlético de Rafaela! Enorme centro, desde la derecha de Luna. El balón se fue cerrando sobre el segundo palo, y apareció Campi. Para meterla, casi pegadito a la raya de gol. Aparecieron los defensores altos de Atlético. Rafaela para empujarla, y finalmente Matías Avero. Al lado de Campi, Avero para empujarla debajo del arco. Rafaela a dos. A los 37, el primer tiempo, Central 1. Desorientado, Central sufre cada vez que Atlético de Rafaela tiene la pelota. Vino de pelota parada, vino de córner. La jugada fue no demasiado clara, si se quiere, pero merece estar ganando Rafaela. Dos a uno sobre Central. Cuarto gol de Rafaela en la Copa Argentina. Primero de Avero, que lo hizo con el brazo izquierdo el gol, eh. Claro, te iba a marcar eso. Están como locos los hombres de Central. El Chacho Coudet le pide al cuarto árbitro que intervenga. Todos pidiendo que cobre la mano. No la vieron ni Merlos, ni en línea. Por eso Central está bajo dos a uno y Sosa amonestado. Claro. Hay falta contra Bordagrae. Buen giro. Buena técnica para Bajarra de Bordagrae. Tiro libre para el Canalla. Es una buena pelota para que por arriba Burgos otorzile y lo empaten. Náutica, Elefant. Todos los modelos en embarcaciones. Elefant, el croquer. Rápido, montó esa plata para Fernández. Está adentro. ¡Arriba gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Central! ¡Gol de Herrera! ¡Gol de goleador! ¡Viveza absoluta de Montoya! Para tocar hacia el costado. Para hacerlo subir a Fernández. Que lo entendió el toque. Metió el centro adentro del área chica. Y ahí estaba Herrera. Para tocar suavecito con su botín derecho. Y con efecto. Hacia el arco para empatar el partido. Ahora, a los ocho minutos del segundo tiempo por Herrera. Central 2. Atlético de Rafaela 2. Una jugada elemental. Muy sencilla. Que parte de lo concentrado que estaba Montoya. De lo inteligente que es Fernández. De la contundencia de Herrera. Para con un anticipo ofensivo. Poner este transitorio 2 a 2 central. Tiene en la contundencia. Lo que no tiene en el juego. Y por ahora le alcanza para empatar. Tercer gol del Canalla en esta edición de la Copa. Primero de Germán Herrera. Y además lo había pedido Coudet. Ya lo intentó con defensa de justicia. Jugar rápido. Cada pelota parada. El otro día no le salió. Esta vez lo aprovechó a la perfección. Gesto técnico de crack en el gol de Herrera. Más allá del notable anticipo. Cómo gira el propio pie en su propio eje. Para poner el empate. Ahí va Musto. Caminando tranco lento. Haciendo picar el balón con su mano derecha. Lo espera Hoyos agazapado. Con las manos en las rodillas. Ahora lo mira frente a frente. Se dan la mano. Musto apoya el balón en el punto del penal. Busca una mata de pasto para que el balón no se mueva de cerca. Lo observa Merlos. Va a iniciar la tanda de penales con Musto. Ejecutando primero que nadie para el conjunto Canalla. Primero que nadie en la serie. Ahí va Musto. Agazapado el portero Hoyos. El árbitro a la izquierda del 5 Canalla. Ahí va el de Casilda. Va Damián Musto. Manos en jarra. Musto tiró. Gol. Gol. De central al medio del arco. A la izquierda fue Hoyos. Gana central 1-0. Alto riesgo. Tomó Musto la pelota. Muy alta al medio. Muy, pero muy preciso el hombre de Casilda. Expreso del Impala. Encomiendas. Cargas generales. Contra reembolsos. Rosario. Buenos Aires. Rosario. Servicio puerta a puerta. Expreso del Impala. Arijón 860. Me parece que es Bornino, pero no alcanzo a observarlo bien. Todavía no lo muestra la tele. Ahí va el chiquito que ingresó. El último que ingresó en el atletico, Rafaela. Bornino, Bornino. El número 23. Nos queda de perfil a nuestra posición. Y el zurdo se va perfilando para el otro lado. Por eso las dudas. Es extraño. Un chico que recién ingresó al final. El primer penal. Sí, señor. Agazapado el portero Sosa. Ahora se mueve. Hacia los costados. Da la orden. Merlos va al primer penal de Rafaela. Bornino. Gol. Gol de Rafaela. Alcanzó a tocar la Sosa. El disparo a la izquierda. Hacia ese sitio fue el uruguayo. El partido 1-1. Muy bien ejecutado. Alto al palo izquierdo de Sosa. Fue como Montenegro el otro día. El pibe de Lanús, el paraguayo. Que la tiró arriba del ángulo contra la boca. Así, solo que acertó al arco. 1-1 Marcos y Alemanjiaterra. Lubricentro Echesortu sigue creciendo. Ahora también todo en repuestos y accesorios en las 24 horas. Y como siempre, variedad en aceites y filtros. Todas en las tarjetas. Lubricentro Echesortu, Córdoba Casi, Felipe Boré y Provincias Unidas 1264. Herrera en el ritual del segundo penal. Canalla en la definición de la Copa Argentina. Ahí va el número 17. Toma Herrera de cinco pasos. Diestro, el hombre que empató el partido. Ahí va Herrera. Tiró. ¡Gol! Fuerte al palo derecho. Herrera pone arriba a central. Central 2, Rafael a 1 en penales. Hubo todo lo que tiene que tener un penal bien pateado. Fuerte, preciso al lado del palo. Encima el arquero eligió el otro. Hace mucho que no venís a San Lorenzo. Visita, no te va a sorprender una ciudad que todos los días crece con obras. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión Leonardo Raimundo. Cana central 2 a 1. Sosa fue a revisar un papelito con un ayudante cerquita del arco. Y ahora va a su propio pórtico. Vamos a ver quién remata y cómo va la data que le entregaron al arquero oriental. ¿El 11 o el 10? El 10. Todavía no se ve. El 10, el 10. El 10 es Morales, finalmente los números de Rafaela, la verdad, un despropósito. Ahí va Morales a ejecutar. Va el diestro. Tiró. ¡Tapó Sosa! ¡Atajó Sosa volando sobre su palo derecho! Le dio con una pizia de novela a Morales. Le dio con el diario. Arriba el canalla. 2 a 1. Vaya a saber qué quiso hacer Morales. Seguro que no lo que terminó pasando despacito al palo derecho de Sosa. Que además adivinó a dónde iba a ir ese remate. Sí, creo que ahí no hay data que valga, ¿no? Un pésimo disparo. Débil. Abajo. Fantástico el arquero central. Está arriba 2 a 1 y tiene la gran chance de ponerse 3 a 1. Distribuidora El Chilo. Todo para el chacinado. Especias y condimentos. Insumos para carnicerías y frigoríficos. Constitución, esquina Piamonte. 4, 33, 20, 54. Y el pibito la figura. ¡Tiró! ¡Atajó el arquero! ¡Atajó el arquero el de más clase en el canalla! No tiró al palo izquierdo hacia ese lugar. Fue Ojos. Y se terminó quedando con la pelota. El partido 2 a 1 para central. Pero la chance ahora es de Rafaela. Y al mejor cazador se le suele escapar la liebre. Le faltó potencia fundamentalmente al remate de los Chelsea. Otro papelito para Sosa. Media altura. Ideal para los porteros. Sosa sigue revisando data. Y vendrá el penal para el atlético Rafaela. Está arriba. Central 2 a 1. A ver si me ayudas con este Jesús que no alcanzo a verlo. Sí, es que la tele todavía hay un delay grande. Ahí va el remate. ¡Tiró! ¡Tapó Sosa! ¡Atajó Sosa el disparo! ¡Arbelo! Del futbolista Avero hacia el palo derecho. El zurdo que había marcado el 2-1 para Rafaela en el pleito. Y Sosa voló sobre su palo derecho para detenerlo. Sigue arriba. Central 2 a 1. Este es uruguayo. Es bravo. Tiene personalidad. Le puso la mano en el pecho a Torcigueri con muy minuto y medio. Sin embargo, otro uruguayo lo conjuró. Legumbres, helio. Productos directos del campo sin modificación genética. Lentejas, porotos, cervejas, maíz, piz, sin gallo. Legumbres, Donelio, Sociedad Anónima. Va Burgos a ejecutar. ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Canalla a Burgos! Con suspenso se le escapó Hoyos debajo de la panza. Arriba el canalla por Burgos. 3 a 1. Yo mando la ambulancia linchada de sentar por las dudas. Alguno debe haberse quedado allí al borde del infarto. Casi la saca a Hoyos. Lo salvó ciertamente la potencia del remate a Burgos. Si no convierte Atlético Rafael a central. Está en octavos, Alejandro. Paredes para ejecutar. El número 3. A buscar esa pelota. Como bien marcaba Jesús Sosa. Va a ver lo que dice la libreta. Lo que dice el famoso papelito de Lehman. Bueno, famoso, fatídico para nosotros. A ver si le da suerte a Sosa. Al Dorugua que le marca un palo. Al marcador central Paredes. Si lo ataja. Central estará en octavos. Ahí va Paredes para ejecutar. Pierna derecha se mueve Sosa. Ahí va Paredes. Tiró afuera. ¡Afuera! La tiró afuera Paredes. Rosario central está en los octavos de final de la Copa Argentina. Central vuelve a meterse entre los mejores 16 del torneo más federal de la Argentina. El canalla está en octavos. Tres penales cerrados por Rafaela. Sosa la gran figura en la definición. Rosario central sigue vivo. Rosario central sigue en pie. Rosario central quiere una nueva final de la Copa Argentina y busca venganza. Y lo contó Alejandro Mangiaterra. Tres a uno. La victoria desde el punto del penal para el equipo canalla. Las dos caras de la noche, ¿no? La alegría toda en central. Sosa héroe. Y todo el dolor. La desazón de la bronca. Rafaelina por la derrota. Musto. Herrera. Burgos. Los tantos del canalla. Bornino, el único gol del atlético Rafaela. Malograron Morales, Avero y Paredes. Y lo chelso para central. Tres a uno. Victoria desde el punto del penal. Central que pasa ahora a los octavos de la Copa Argentina. Rosario Deportes. Pasión en otras palabras. Con la conducción de Jesús Emiliano.